La tasa de homicidios alcanzó su nivel más alto en 10 años en México al llegar a 25 crímenes por cada 100.000 habitantes, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en cifras preliminares. Las estadísticas revelan que en 2017 se registraron 31.174 homicidios en México. Es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016 que fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, indicó el Instituto en un boletín. De acuerdo con la serie estadística del INEGI, en 2008 se registraron 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de 2009 con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y de 2010 con una tasa de 23 aumentan los homicidios dolosos en Guanajuato por robo de combustible y en 2011 alcanzó los 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y entonces el nivel descendió ligeramente hasta los 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012. En 2013, el primer año completo de Enrique Peña Nieto en la presidencia, la tasa de homicidios descendió a 19 por cada 100.000 habitantes. En 2014 fue de 17 por cada 100.000 habitantes. En 2015, la tasa se mantuvo al mismo nivel y en 2016 subió a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Suman 3 muertos por ataque a sitio de transporte público en Chilpancingo por estados. Aquellos con una mayor tasa son Colima, 113, Baja California Sur, 91, y Guerrero, 71. Los estados con una menor tasa son Yucatán, 2, Aguascalientes, 6, y Campeche, 8. Estas cifras se derivan de la información sobre estadísticas vitales captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas. Contiene registros de 2.127 oficialías del Registro Civil, 688 agencias del Ministerio Público y de 145 servicios médicos forenses que mensualmente proporcionaron información al Inegi. Es por ello que pueden diferir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contabilizó 29.146 asesinatos y 17.542 homicidios culposos en 2017. Semáforo Delictivo La organización, Semáforo Delictivo, presentó los resultados del comportamiento de algunos delitos de alto impacto cometidos en todo el país durante el primer semestre del 2018. Su director Santiago Roel informó que en los primeros seis meses del año, el crimen organizado perpetró 11.241 ejecuciones en el país, lo que representa un aumento de 28% respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo récord histórico. Sube narcomenudeo, sube ejecuciones, sube homicidios, sube feminicidio, violencia familiar, robo de vehículo, violación y bajan secuestro, robo a casa, robo a negocio, lesiones y extorsión, o sea está mezclada, pueden ver ustedes que no todos son malas noticias, dijo Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, dijo que, en comparación con el primer semestre del 2017, el homicidio subió un 15%, el feminicidio 11%, la violencia familiar 9%, el robo de vehículo 5% y la violación 3%, lo que más resalta de este primer semestre, indicó, fue el incremento en el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Santiago Roel indicó que Guanajuato es el estado donde se cometieron más ejecuciones. Con información de EFMLV.